De parte del Club Central San Carlos, el Club Atlético Humboldt y los clubes que nos acompañan en este proyecto, la gente de Sastre, la gente de Marihuana, la gente de Zapereira, de Peñarol, de todos los clubes que hacen este proyecto, queremos agradecerle la presencia de todos ustedes, de los medios, de los ganadores, y queremos charlar un poquitito de lo que fue el desarrollo del Bingo 2013. Y hacer la presentación oficial del Bingo 2014, y hacer algunas entregas de premios con algunos ganadores que vemos que se han hecho presentes. Como primera medida queremos, como decía, agradecer a todas las instituciones, a las subcomisiones de nuestro club, a las subcomisiones de los otros clubes que han apoyado este proyecto. Este es un proyecto que nació hace 10 años, el próximo Bingo, el que vamos a lanzar hoy, es el décimo Bingo. Es un proyecto que lo hacemos entre todas las subcomisiones de todos los clubes que lo formamos. Es un proyecto que venimos haciendo crecer de a poco, pero en forma firme y ordenada, que nos brinda la posibilidad de crecer como instituciones, de brindarle a las subcomisiones de nuestros clubes la posibilidad de tener un beneficio que les reporte en el desarrollo de sus actividades durante el año. Y bueno, también tenemos algunos vendedores particulares y personas que nos apoyan, a los cuales también les estamos muy agradecidos. No quiero ponerme a nombrar gente en forma particular, porque seguramente me voy a olvidar de alguien y va a quedar afuera. Pero realmente estamos muy conformes, muy agradecidos. Cuando lea la nómina de los premios, se van a dar cuenta que la penetración del bingo es zonal. Tenemos un bingo regional, que la idea es seguir haciéndolo crecer. La idea es hacerlo crecer tanto en premios como en instituciones y en lugares donde podamos llegar. Y ustedes mismos van a ver, cuando, como les decía, leamos la nómina de premios, la penetración regional que tiene nuestro bingo. El bingo 2013 se llamaba 100 más 100, todos los años nosotros tratamos de encontrarle un nombre al proyecto de ese mismo año como para, diríamos, hacer la cuestión publicitaria y darle un nombre. El bingo 2013, como les decía, se llamaba 100 más 100, era de 100 mil pesos el primer premio y 100 premios más. Había tres sorteos, los tres sorteos se hicieron en distintos lugares y se suben a internet. Muchos de ustedes han jugado el bingo este sábado pasado, ahora 10 días, que se jugó la versión 2013. Y en muchos lugares lo pudieron ver en vivo. Ese es un esfuerzo que nosotros hace un par de años estamos abocados a hacer para poder devolverle un poco a las instituciones que nos apoyan la posibilidad de tener una fiesta en la cual puedan hacer un beneficio todos los años en el sorteo final. Ir haciendo rotar el sorteo final y que todo tenga la transparencia, que una persona que compró el bingo en cualquier lugar lo pueda ver en vivo. Eso reporta en transparencia y es la idea que tenemos nosotros para el futuro. ¡Gracias!